Con su hermano Julio y con Esteban Regueira D'Orbini, su primo, el Cesteto Boston. Julio, Alcenio mismo, echa a su hermano el Cesteto Boston porque Julio tocaba el contrabajo, pero lo tocaba muy mal, y Alcenio no le sonaba y lo saca fuera del Cesteto Boston. Y se mantiene en el Cesteto Boston hasta los años 30, cuando Alcenio quería más. Y entonces Esteban Regueira, su primo, funda el Cesteto Bellamar. Y llama a otro familiar de Alcenio, que era el esposo de una prima de Alcenio, José Interian, el trompeta que estuvo con el Cesteto Habanero. Interian era el director musical del Cesteto Bellamar, y Alcenio era el tercero allí, y todos eran fundadores, Alcenio era vocal, y Alcenio había constantes discusiones con Interian. ¿Por qué? Porque Alcenio quería que el formato se ampliara, Interian no era parte de eso. Entonces en la discusión Alcenio le dio con el 3 en la cabeza a Interian, e Interian le vació una taza de café caliente encima. Esteban Regueira, que era el dueño, dijo, no más. Te vas Interian, Alcenio te dejo el grupo, yo me voy. En ese grupo es donde entra Ezequiel Lino Frías Gómez, gran pianista famoso de la sonora matancera, y vamos a escucharlo en esta canción que va a sonar. El primer solo de piano de Lino Frías en la música popular cubana. Cuando yo paso vivo cantando, casera salga, cómpreme a mí, que su niñita está diciendo, que no hay quien venga como yo, el sabroso pirulí, que cura el cazarri y mata la lombriz, que yo me voy y pregolá. No te quedes llorando por comprar, que tu tío teleploro te va a dar, cojirito para que compres caramelito para chupar. El pirulero no vuelve más. 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 Ay, no vuelve más, que no vuelve más El tiburero no vuelve más Lino Frías Lino Frías Ese era el primer solo de piano El buen primer solo de piano que hizo Ezequiel Lino Frías Gómez En septiembre 12 de 1940 Para los amigos que son músicos Y los que tienen un oído bastante afinado a la percusión Creo que pudieron notar que ahí no hay tumbador Solo bongó Arsenio sí introduce la tumbadora en 1939 En septiembre en el septeto Bellamar Que lo convierte ya en un octeto En el contrabajo estaba Ezequiel Lino Frías Gómez Mario Argudín en la trompeta Arsenio Rodríguez en el tres Pedro Luis Arrasen en la voz Y en ese momento cuando él introduce la tumbadora No es una tumbadora como la conocemos hoy día Era un tambor yuca Los tambores yuca son tres El yuca, el mula y el cachimbo El más alto es el yuca Él lo recortó y eso fue lo que le enseñó a tocar a su hermano Kiki Y a Félix Alfonso conocido como Chocolate Desde allí empezó a introducir la tumbadora Y cuando llegó el año de 1940 Nunca le permitieron usar la tumbadora en vivo Arsenio usa la tumbadora en vivo por primera vez en 1943 Y el conjunto no empezó con tres y cuatro trompetas Como se dice por allí Sino con dos trompetas Bongó y piano Se practicaba con el tambor Porque Arsenio le llamaba tambor a ese instrumento Pero no se dejaba tocar en vivo ¿Quién hace que Arsenio grabe en septiembre de 1940? Para la RCA Víctor Los éxitos que obtuvo con la orquesta Casino de la Playa Cuando el señor Miguel Eugenio Lázaro Zacarías Izquierdo Valdés y Hernández Conocido como Miguelito Valdés Le graba Bruca Maniguá ¿Cómo nace la historia? Miguelito vivía cerca donde Arsenio Y mantenía en un parque ensayando Rubén González también vivía muy cerca Y Arsenio Rodríguez le dice a Kiki Le lleve a Rubén que eran amigos Y él le pide el favor a Rubén que le presente a Miguelito Valdés Van a ese parque Rubén González Que no era el mulo sino el bonito Así que lo bautiza Arsenio Le presenta a Miguelito Y Miguelito le dice Arsenio le dice a Miguelito Arsenio hablaba más o menos así como le voy a imitar Oye Bonito Ya me hay donde Miguelito Valdés Yo canto abuelo Y tengo unos afros para él Porque Arsenio nunca le llamó a su música rumba Y nada Su afro Y yo quiero que él cante estos afros Y que los escuche Entonces se sentaron en el parque Y Arsenio le dijo Oye Miguelito Miguelón Tengo unos temas para ti unos afros Y yo sé que tu voz sirve para eso Y entonces Miguelito Bueno Arsenio dime cuáles Tengo roca Me digo Y empezó a cantarle el pedacito Entonces ya Miguelito dice Bueno listo Vamos a ver que hacemos Entonces Eso fue en el año de 1937 Cuando se crea La orquesta Casino de la Playa Con lo de Domino Pereira O Alfredo de los Reyes Anselmo Zacasa Miguelito Valdés Y los demás músicos Entonces Miguelito lleva esto Anselmo Zacasa hace los arreglos Y eso fue un éxito total Catapultó a Arsenio Al éxito La RCA Víctor Muy visionaria Preguntó a Anselmo Zacasa Quien era el señor Que hacía las composiciones Como ven acá Tomás Se va el caramelero Que lo graba La Casino de la Playa En 1938 Y es el primer solo de tres Que hace Arsenio en su vida En su historia Ahí arrancó Los solos de tres de Arsenio El segundo lo hizo Como decía Jesús Valdés Chucho Valdés En el Guayo de Catalina Que no se llama El Guayo de Catalina Se llama Dilia Catalina Versión original de 1943 Grabado como una guaracha Entonces él coge Con esos temas Que le graba a la Casino Y se catapulta Entonces la RCA Víctor dice Un compositor Tiene un grupo Vamos a grabarlo Y Arsenio Entre 1940 y 1950 Grababa más de 100 canciones Acuérdense compañeros Que Y amigas Que se grababan Discos de 78 Un tema por cada lado Y a tiempos limitados Por la misma tecnología Entonces Arsenio Era una de las personas Que más grababa En La Habana Y ahí paralelo a él Había la música Los Blancos Que estaba en el conjunto Casino Alberto Luis Y el Cubavana El Colonial De Nelo Sosa Y muchos otros más La Sonora Matancera La Gloria Matancera Y el conjunto negro fuerte El único que había Era Arsenio Rodríguez Arsenio Rodríguez Triplicaba en público A esta gente Que tocaba Para los Blancos Y los Negros Cubanos Decían que el sonido Arsenio era un sonido Fuerte Macho Y es de estos dos grupos Lo llamaban Sonido Hembra Fácil Y así lo dice Raúl Manuel En la entrevista Que se le hace En Los Ángeles En 1998 Y Pedro Ferro Todos estos músicos Que se pudieron Entrevistar Durante estos 25 años De investigación Más de 168 entrevistas Comentaban lo mismo Entonces en Cuba Se vivía El sonido fuerte Macho Para los Negros Cubanos Y los Blancos Sucios Blanco Sucio en Cuba Era aquel blanco Que era muy pobre Y no podía estar A la altura De los Blancos De categoría Entonces Blanco Sucio Vivía con los Negros Y eso viene De un arroz Que comían Los Espantafieles En La Habana Que se llamaba El Arroz Sucio Que era un arroz De camarones Y lo bajaban Con paticruzado Un ron Que cuando uno Se toma un trago Le sale una lágrima Así o no Y varias Más de una Oiga Que trago tan fuerte Y Reginaldo Creas Con 80 años Le tomaba un vaso De eso Yo tomé un traguito Y que ahí me muero Entonces El señor Arsenio Ya con ese éxito Empieza a grabar Con la RCA Víctor Y todos estos barrios Pobres de La Habana Lo empiezan a catapultar Como uno de los mejores músicos Miren la jugada Tan interesante Fue el primer músico Prueba en contrario E investigando Vamos a ver si lo encontramos Que le cantó A los barrios Pero no porque Él quería cantar A los barrios Era que cuando Arsenio Tocaba La gente le decía Arsenio Cántale a Belén Entonces a Belén Le toca ahora Arsenio Estás en los sitios aceres Le cantaste a Belén Coño chico Y nosotros que Los sitios aceres Arsenio Le cantaste a Belén Y a los sitios aceres ¿Qué pasó con los amarianos? Juventud amariana Chico Pero si está Lullano Canto a Lullano Rumbón de Lullano Y empezaron Los barrios Entonces Arsenio Muy visionario Aunque no veía Pero si con la mente Tenía todo claro Dijo Este es mi logro Si yo le canto a los barrios Esta gente va a asistir A mis conciertos Y los conciertos De Arsenio Eran totalmente llenos Porque esos eran felices ¿Por qué las dos categorías De macho y hembra? Porque los blancos No eran capaces De llevar el ritmo negro De Arsenio Ese diablo Arsenio Solo lo bailaban Los negros cubanos Entonces por eso se divide El sonido fácil Para los blancos Poderse mover los turistas Y el sonido fuerte macho Para que los negros Y los blancos sucios Pudieran hacer sus rumbas Como las hacían en esa época Y los blancos sucios